Ciclo de entrevistas en todojujuy.com, en este caso con la arquitecta Valentina Millón, quien es la directora provincial de Patrimonios para hablar de un abanico de noticias positivas y como siempre de una provincia cargada de historia. Arquitecta, gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas para tratar y vamos a arrancar cronológicamente por muchos descubrimientos que le dan mayor valor a la provincia. Hubo descubrimientos en Barrancas, en La Puna, trabajos en La Quebrada también, en un lugar muy representativo para la provincia como es el Pucará de Tilcara. Un trabajo de muchos años que sin lugar a dudas hoy gana mucho valor. Sí, claramente. Bueno, como todos ya saben, el año pasado tuvimos el hallazgo de un cuerpo momificado naturalmente en Barrancas. Lo interesante y lo positivo de alguna manera es que fue realizado este hallazgo a partir de un trabajo de investigación que se viene realizando ya hace 11 años por un equipo de investigación de CONICET con los permisos otorgados de acuerdo al protocolo vigente en la Dirección de Patrimonio, que somos los responsables de otorgar los permisos de investigación. y en el momento en el que se nos dio conocimiento pudimos desde la provincia poder hacer el acompañamiento. Realmente es súper valioso poder haber tenido participación directamente y realmente acompañar el trabajo tan serio y tan comprometido de estos investigadores, tanto en el caso de Barrancas como en el caso de Pucará de Tilcara, que recién hablabas vos, tiene que ver con trabajos que vienen realizándose ya hace muchos años, investigadores que encabezan ciertos proyectos de investigación que hace 10, 12 años, dependiendo el caso, llevan adelante un proceso en todo un área específica. Entonces el conocimiento que van recabando de acuerdo a todos estos descubrimientos y los análisis que se van haciendo con estos bienes es súper valioso, realmente es súper valioso. Hay mucho por descubrir en Jujuy porque hoy los tiempos son otros, la información viaja a otra velocidad, sin embargo el turismo avanza, los lugares dan la sensación de que cobran mucho más valor con la divulgación. ¿Qué queda en Jujuy? ¿Cuántas cosas hay que no sabemos? Bueno, qué pregunta, la realidad es que nosotros somos la capital de la arqueología, realmente Jujuy muchas veces se dice que es un sitio arqueológico, toda la provincia, tenemos lugares maravillosos que todavía ni siquiera se pudieron llegar a investigar, tenemos sitios arqueológicos descubiertos que no están investigados, que no están relevados como corresponde todavía, porque la verdad es que el trabajo de investigación es un trabajo muy minucioso y que lleva muchísimo tiempo. Entonces la verdad que no te podría decir nunca, nunca te podría responder realmente cuánto falta por descubrir, porque creo que tenemos muchísimo, muchísimo por descubrir y la verdad que la riqueza de nuestra provincia es infinita. En ese sentido, en lo que respecta a recursos humanos también, hay un material muy interesante con científicos jujeños y un equipo especialmente preparado para esto, ¿cómo van esos avances? Estamos, a ver, en el caso de Barrancas, por ejemplo, del hallazgo, como para hablar de un ejemplo concreto, lo que se realizó es, antes que nada, poner a resguardo, este cuerpo momificado está en Barrancas, mucha gente nos preguntó qué va a pasar, si se van a llevar a Buenos Aires, todos los restos arqueológicos es importante que se sepa que son propiedad de la provincia, por ley. Entonces, la realidad es que lo que nosotros realmente siempre priorizamos es que queden en la provincia. Para poder realizar algunos estudios que no se pueden hacer en la provincia y quizás tampoco se puedan hacer en el país, lo que se hizo en este caso es sacar pequeñas, mínimas muestras para poder avanzar en detalles de datación, por ejemplo, para poder saber si este cuerpo encontrado era femenino o masculino y qué antigüedad real tenía, porque más o menos la datación a la que se llegó es que tendría unos 8.000 años a la fecha. Pero no tiene que ver con un análisis concreto del cuerpo, porque eso lleva un tiempo, sino con las características que tenía el área y el enterratorio donde se encontró. Entonces, lleva mucho tiempo, pero también es mucho lo que podemos ir hoy por hoy con el avance de la ciencia, ir descubriendo y teniendo respuestas documentadas y serias para poder sumar a nuestro conocimiento de la historia real y de quiénes fueron nuestros primeros habitantes, cómo se desarrolló la civilización, cómo se movían, qué es lo que pasaba. Me parece que eso suma mucho al conocimiento de nuestra identidad. Bueno, hablando de identidad, si es algo que nos llena de orgullo, son las obras de Dola Mora, que hace muy poco tiempo pasó de la polémica a otra vez el sentido de pertenencia y la defensa de la gente. Hoy hay una muy buena noticia, se está trabajando en un museo. ¿Cómo están las obras? ¿Cuál es la realidad hoy de estos tesoros? Mirá, estuvimos trabajando muy seriamente con un relevamiento hecho por especialistas. Nosotros trajimos especialistas de la Comisión Nacional de Monumentos, como ya saben, el año pasado, y estuvieron haciendo un cateo de limpieza y un diagnóstico de cuál es el estado de conservación real para ver cuál es el proyecto y cuál es la necesidad real para poder ponerlas en valor y que puedan estar en buen estado. De este diagnóstico salió lo que nosotros ya sabíamos, pero de alguna manera siempre nos importa tener los papeles y los documentos, que es sumamente necesario ponerlas a resguardo, que no pueden seguir al aire libre, que no pueden seguir donde están hoy localizadas. Por una cuestión climática, por toda la historia de vandalismo que tiene, por toda la historia de quema de gomas y demás cuestiones que ya todos conocemos. Y lo que fuimos avanzando es en la posibilidad, hicimos una solicitud formal para poder tener un espacio y el año pasado se aprobó la posibilidad de hacer un proyecto para el museo, para ponerlas a resguardo, no solamente para ponerlas a resguardo, sino para poder tener un espacio en el que se ponga en valor la figura de Lola Mora, que se cuente la historia, que podamos nosotros, que los chicos del colegio, que los turistas que vengan nacionales e internacionales puedan conocer lo valioso que fue, lo valiosa que fue su vida, lo interesante, toda la riqueza, porque más allá de su trabajo como escultora, ella realizó un montón de otros trabajos. Te hago una pregunta. ¿Y es una casualidad o es una causalidad que justo en este momento de reposicionamiento de la mujer, con una Lola Mora que expresó cuestiones que en un momento quizás eran muy difíciles de expresar, hoy se dé este avance. Es casi como un mensaje, una casualidad de la historia. Mirá, yo no creo en las casualidades. La realidad es esa, no creo en las casualidades. Sí creo que hay un trabajo que se viene haciendo y que la puesta en valor y el reconocimiento de la importancia de la mujer es algo que viene avanzando lentamente, pero con mucha fuerza. Fue claramente una adelantada para su época y yo creo que también tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, pero básicamente por la figura de la mujer. Yo no soy partidaria de poder decidir la mujer o el hombre. Yo creo que todos en conjunto somos los que vamos a llevar adelante nuestra sociedad, la puesta en valor de nuestra cultura y el pueblo en el que vivimos. Pero me parece que es sumamente importante que nosotros hoy podamos realmente poner en valor la figura de Lola Mora, con lo difícil que puede haber sido, nos pongamos realmente en su lugar de saber lo que vivió en esa época, contextualizarla y poder conocer realmente todo. Me parece que es muy importante poder saber que ella estuvo en Jujuy. Fue ella la que vino y la que decidió cómo iban a estar implantadas y cómo iban a estar expuestas sus esculturas, que originariamente eran dos grupos escultóricos de tres esculturas. Ella decidió que claramente por una cuestión de escala, tanto de la ciudad como del edificio patrimonial, convenía que estén separadas. Ella diseñó los jardines de casa de gobierno. Hay muchas cosas y muchos datos que nosotros como jujeños quizás no conocemos y creo que es muy importante que lo podamos poner en valor. Por eso creo que este proyecto que se está llevando adelante no solamente tiene el valor de poner a resguardo las esculturas para mantenerlas en el mejor estado posible para las generaciones futuras, sino también poner en valor lo que significó esta artista. Toda su vida, todo su legado, de alguna manera, para que nosotros como jujeños lo reconozcamos, porque creo que es una deuda que tenemos con ella, y todos los argentinos y el turismo en general que venga. Después de esto tengo que preguntarte, ¿algún detalle, adelanto de este proyecto y cuál sería la locación? Mirá, el proyecto, el museo, como ya se adelantó, va a ser en Alto la Viña, en el predio conocido Pasquini López. También es sabido que el proyecto lo está llevando adelante el estudio de César Peli. Y nosotros estamos trabajando paralelamente, más allá de que el proyecto en sí lo está desarrollando el estudio, estamos trabajando en paralelo especialmente porque nosotros tenemos muchísimo interés en que el traslado de las esculturas desde la locación actual hasta la locación del museo y el espacio donde definitivamente van a estar en resguardo y en exposición, las preserve absolutamente, tener todos los cuidados necesarios. Por eso es que el año pasado hicimos un estudio estructural de cada una de ellas y estamos trabajando en un protocolo de traslado, que es muy importante también que el jujeño sepa esto, que el traslado va a ser desde Casa de Gobierno, Ciudad de Nieva, desde la Plaza Auleta, donde está el trabajo, hasta este espacio en Alto la Viña, porque cuando se habló de protocolo de traslado, también hay algunas personas que empezaron de vuelta, apareció el fantasma de se las quieren llevar, no se las van a llevar nunca de Jujuy. Eso yo estoy bastante segura porque no solamente porque desde la dirección de patrimonio o desde el observatorio de patrimonio vayamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, sino porque el jujeño ya las adoptó como propias y tengo la certeza de que eso no va a pasar. Entonces, sí es importante ver esto, que estamos trabajando, volviendo al proyecto, en conjunto, en unida y vuelta, para ver cómo están siendo los avances, para ver cómo se va a ir contando la historia, cómo se van a exponer, teniendo en cuenta las características, la altura, el espacio, la perspectiva mínima necesaria para poder verlas, para poder disfrutarlas y recorrerlas, reconocer su simbolismo, porque lo interesante que tienen, no es solamente que son bellas, porque son hermosas, sino también todo el simbolismo que cada una de ellas tiene implícito, cuál es el significado que tiene. Acompañado de contar toda la historia, creo que va a ser un espacio realmente muy valioso. Arquitecta, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta un nuevo ciclo de entrevistas en todojujuy.com.